¿Cuáles son las camas de terapia que tenemos hoy y cuánto se prevé de acá a 30 días, que es cuando se presume el pico? Esa sería la primera pregunta. La segunda tiene que ver, nosotros hemos presentado a algunos senadores, algunos proyectos, a pesar de que no estamos sesionando, pero no nos ha impedido presentar iniciativas legislativas, algunos proyectos vinculados a facilitar la atención del personal enfermo, de la gente que se enferma, y para eso hay proyectos de recetas electrónicas, como también obligar, si se quiere, a las prestadoras de servicios de la salud a que atiendan y reconozcan los servicios por esta vía, ¿no? Sobre todo en la parte de psicología, que vimos que algunas se negaban a atenderlo. Entonces, la segunda pregunta tiene que ver justamente si el ministerio ha adoptado resoluciones específicas y cómo va, si se ha generalizado o queda todavía algo por resolver. La tercera pregunta tiene que ver con la salida de la cuarentena. Yo sé que la opinión suya, ministro, y la de los infectólogos, ha sido fundamental para definir la primera cuarentena y las sucesivas etapas, ¿no? Como también las excepciones que se van otorgando, donde ustedes tienen por ahí, si se quiere, hasta el poder de Beto, ¿no? Bueno, usted dijo que estamos menos mal, está bien, en una posición bastante humilde sobre el tema que otros países. Hemos tenido la ventaja por ahí que otros países cometieron muchos errores, algunos de los presidentes. nos permitió a tomar medidas distintas, pero todavía no está definida en muchos países, salvo en China, donde tenemos dudas, como bien usted lo decía, por la característica del gobierno, cómo se está saliendo de eso. Y lo único que uno puede ver es que los países están empezando a pensar en testeos masivos. Y esto entonces tiene que ver con dos preguntas. Una que la hizo Elías de Pérez, la senadora Elías de Pérez, pero creo que no la contestó, yo no escuché, el criterio de testeo para el personal de la salud, porque necesitamos contar con la mayor cantidad de personal de la salud, si hay un testeo generalizado en el personal de la salud, y si se está pensando en ampliar la posibilidad de testeo para evaluar las etapas o las áreas productivas que pueden ir saliendo siempre, preservando al adulto mayor y obviamente los chicos en la actividad escolar. Yo no sé si esto está limitado por la cantidad de reactivos, si no se pueden producir en el país, es un tema económico. Esas son las dudas que tengo, ministro. Gracias por su atención y por su buena predisposición. Sí, cómo no, Julio. Empiezo por la pregunta del millón, ¿cómo salimos? No lo sé, yo digo lo que veo, lo que aprendemos, los errores. Ninguno salió todavía, está la prueba. Y los que empezaron a decir medio triunfalísticamente que salían y qué sé yo, murieron para atrás. Japón y China, si vos ves lo que ha pasado hace tres días, cuatro, pues son ahí para atrás. Es decir, en este sentido, ninguno terminó un ciclo, aunque algunos estén en algunos capítulos de la novela, más adelante que nosotros y también bastante peor que nosotros. Claramente, si vos me preguntás a mí qué fue pasado, yo creo que acá la vacuna va a demorar. Porque más allá que dije que estaba todo el aparato industrial del mundo y científico detrás de la vacuna, no me parece que eso termine este año con suerte. Como todo procedimiento masivo que después uno se lo tiene que introducir, en una sociedad, exige, aunque la tengas, muchísimas pruebas para antes de hacerlo. Entonces, quizás por el lado de los medicamentos, haya más posibilidades en un plazo no demasiado largo. Yo pienso que por ahí sí puede haber alguna cosa, pero claro, eso va a significar menos consecuencias después de vista de la gravedad y menos muerte, pero tampoco te va a sacar de la epidemia. También puede pasar, que como siempre pasa en biología, o hay una mutación del virus, o hay una capacidad de la especie humana. Ahora se está hablando, por ejemplo, que lo que tenemos la BSG de chiquito, Argentina, es un país que tiene BSG y que la ha aplicado hace muchos años, tienen capacidad defensiva distinta. Te digo, por los últimos artículos. Otros, bueno, ustedes saben que las mujeres también están teniendo menos consecuencias, pero en realidad, vuelvo a decir, hay bastante incertidumbre y lo que sabemos es que todo hay que hacerlo con cuidado y no hay una cosa que vos digas, paramos dos meses y hacemos tanto. Con respecto a algo que dijiste, Julio, yo no coincido, lo cual no quiere decir, no coincido, no con vos. Yo creo que lo que venga, primero vamos a tratar que sea el menos pico posible, pero además va a venir más tarde que aquí. Creo que vos dijiste en mayo, o en medio de mayo, yo creo que va a venir más tarde por cómo evoluciona, si no va mal la semana que viene. Si empieza a incrementar, si yo le cambio a todo. Pero como viene hoy, la hemos postergado y la hemos aplanado de una manera bastante razonable, bastante razonable. Hoy la curva nuestra no es achata, pero viene creciendo muy despacito y la curva de los otros tiene una estampida, como se ha ido en muchos casos. Así que esto, respecto a los repitadores. Argentina tenía, tenía al empezar esto, cuando hicimos el catastro, 8.500 camas de cuidados intensivos, con un número similar de respiradores. Es posible que haya un poquito más de respiradores, porque a veces usan otras, pero no importa, 8.500. ¿Qué hicimos primero? Lo racionalicemos y racionemos esas 8.500. Entonces, como hay menor utilización, porque le dijimos al sector privado y público, no operen cirugía programada, no operen cirugía plástica, no operen lo que sea muy postergable, esa demanda que termina la unidad económica cayó. Como no hay accidente de tránsito, por la realidad, eso también cayó. Como hay menor cantidad de enfermedades respiratorias, por también el tipo de cosas que estamos haciendo como cuidado, también. Entonces, hoy tenemos la mitad de esas camas operativas, vacías. Esa mitad de camas son 4.250 camas. No cuento los 500 respiradores que ya distribuimos, que dije yo que antes de leer y que esto solo, por ejemplo, acá en el ámbito nacional, entre las Fuerzas Armadas, la Universidad de Buenos Aires y los hospitales nuestros, nosotros en 20 días tenemos 350 camas más con respirador que la que teníamos antes. Está claro, como estoy diciendo. Entonces, también hemos incrementado y yo quiero que a tu pregunta, que ya debemos estar cerca de 9.000, y yo creo que vamos a llegar, en el momento que por ahí sean más necesarios, a 10.000 respiradores. Una tasa de respiradores que nos pone, no como Nueva York, pero bastante mejor, por ejemplo, que Europa. Por eso creo que digo una cosa bastante contundente. Entonces, en todo eso, cuento un poco del resto. La protección de los trabajadores, obviamente vamos a cambiar el protocolo para trabajar y para todos. Si hay un síntoma ahora, se considera enfermo. Se saca del trabajo, se lo aísla y después se comprueba así con la reacción, si tiene o no tiene el virus. Pero, y después lo que hay que hacer es mucho protocolo de seguridad, cómo se cuida él y cómo se cuidan los establecimientos. Porque los establecimientos tienen que tener una zona de COVID virus, que sea donde circula toda esta máxima y no pase con otro tipo de trabajadores. Porque también los establecimientos tienen que seguir trabajando con otro tipo de metodología, no es solo para él. Entonces, en algunos lugares, como hay varios, se puede usar, lo están haciendo, que se dedique un establecimiento solo a esto y otros a la patología común o a la habitual, por decirlo de alguna manera. Pero la protección, de la misma manera que tiene que ser así, también en lugares menos complicados como la paz. Me traen un silón porque esto es bastante incómodo. Y como esto viene largo, es la razón por la cual aparece otro silón. Pero vuelvo a decirte, sí, sí, no es tanto... A ver, yo no sé si porque empezaron a decir que el éxito estaba en los protocolos. Ah, me preguntaste por qué era si era por dinero. No, no es por dinero. Al principio, como era una enfermedad, no había efectivo. No, 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 era... Cuando nosotros compramos la primera, el primer pedido, que fue el 22, 23 de agosto, de enero, pedimos mucho más, lo vendieron 3.000, porque no había. De ahí en más hemos mejorado, y decía yo, voy a empezar, que tenemos hoy 42.500, un poco más, 50.000. Y tenemos una compra de medio millón. Eso significa mil millones de pesos. A mí me se me cae. Imagínate que es una barbaridad. ¿Cuál es la razón por la cual no me considero que por las dudas? Porque ese tipo de reactivos sirve con algunas pequeñas modificaciones para, por ejemplo, el dengue y otro tipo de enfermedades. O sea, va a ser un recurso que le va a quedar al país, aunque no sea utilizado en esa magnitud. Y quiero con esto que conteste todo, Julio. Lo de las recetas que daron y el reconocimiento de las prepagas. Es un tema muy central. No, no, hicimos una receta electrónica. Tenemos un problema con los psicoactivos, que ahí es más difícil. Se puede manejar para que no tenga que... Sobre todo los ancianos, más grandes. El FAMI es dos tercios del consumo de medicamentos en la Argentina. Entonces la frecuencia de la gente de FAMI en farmacia es un lugar de alto riesgo. Tengo un problema con la ley de farmacia, porque la ley de farmacia dice que es un acto profesional. Con lo cual tiene que estar el farmacéutico en la dispensa. Cosa que todos sabemos que no están así. Pero para hacer un delivery, ahí se complica, porque ahí claramente no está. Entonces ahí estamos, estoy trabajando con la Confederación Farmacéutica para justamente de ese tipo de cosas mejorarlo. Pero bueno, se admitió la receta electrónica, FAMI la tiene. Hicimos una resolución al respecto. Y por supuesto, muchas provincias son medio provinciales. Yo no me puedo meter en eso. Pero estamos entendiendo que la receta tiene que ser agilizada de manera tal que se mueva la receta y no se mueva la gente. Perfecto, ministro. Pasamos la palabra a la senadora.